Gracias por participar en la mesa vamos a comenzar con el encuentro de la mesa gay hoy va a dinamizar el román y esto se marca en el proyecto a todo color que se lleva a cabo por parte de los centros juveniles y diversas entidades del colectivo LGTBIQ y en conmemoración de la semana del orgullo así que le doy paso a román hola yo soy román no voy a ser bueno pertenezco al colectivo de brecha y voy a ser el moderador de estas jornadas de esta mesa redonda que se va a hacer y en primer lugar quería quería agradecer al centro juvenil del sistema creo por darnos la oportunidad de poder hablar de estos temas que siempre es muy importante y también a las compañeras que están aquí por aportar su voluntad de sus ganas para participar antes de nada me gustaría primero preguntar con qué nombre queréis que se dirijan a vosotros a mí el masculino me vale perdón diferente indiferente yo los tres sí me da igual también no tengo problema tenemos aquí a javi también a javi a suri y a ivonne si no presentamos tú decís cada uno hola para que se vea quién es hola sí soy suri hola y con primer lugar quiero hacer una introducción de lo que vamos a tratar en esta mesa en primer lugar vamos a dar una definición general del concepto gay marica vamos a hacer una breve recapitulación histórica sobre todo centrándonos en la ley de vagos maleantes y luego vamos a tratar diferentes temáticas más desde el punto de vista de debate opinión con experiencias y cada una quiere que serían las necesidades actuales del colectivo y la homofobia actual cómo son las salidas del armario en contexto actual relaciones entre entre gays o maricas y el mito de la promiscuidad la interseccionalidad y el tema de cómo hemos vivido la gente LGTB en concretamente los gays la cuarentena entonces para empezar como había comentado vamos a hablar de el tema de la definición de gay y marica para poder definir tenemos que irnos al concepto de lo que es una orientación sexual que es una atracción sexo afectiva y concretamente cuando hablamos de gays hablamos de personas que se entran traídos por personas de su mismo género hablo de personas porque el concepto gay en realidad antiguamente se empleaba sobre todo en España se empleaba antiguamente tanto para hombres como para mujeres pero por la invisibilización que ha habido hacia las mujeres en este caso las lesbianas se usa más el gay para nosotros y el lesbianas para ellos porque decidieron utilizarles para poder hacer una visibilidad aunque he de decir que hay en países creo que sobre todo si me equivoco por ejemplo habla anglosajona en Estados Unidos, Inglaterra que gay sí se entiende para los dos géneros y ahora metiéndonos más en otro concepto que está muy ligado al de gay es el concepto de marica que es por lo menos como hay varias acepciones o varias formas de entenderlo he cogido las tres más importantes o más famosas una de ellas es la apropiación del insulto es decir como una forma de reivindicación o de empoderamiento otro concepto otra acepción que puede tener la palabra marica es aquella persona que es gay que se entiende como un hombre homosexual o como una personalidad como hombre homosexual que escoge una conciencia política respecto a la discriminación sistémica que sufre y el tercer concepto está más ligado al tema de la pluma es decir a aquellas personas que son más afeminadas y que por lo tanto presentan una disidencia de género y eso como concepto no sé si los compañeros las compañeros quieren aportar algo a estas definiciones si no yo paso al siguiente punto que es el tema de la memoria histórica todas contentas perfecto pues como se está diciendo en ah Iván quieres decir algo no no simplemente eso que me parecía muy interesante cuando hablabas de la disidencia de género por el hecho eso que igual una de las diferenciaciones más interesantes con el concepto gay así que comentábamos en cuanto a pues que te infierta un estatus social normalmente de gay blanco de clase media alta pues igual que el término marica también está asociado pues a esa diversidad a esos gays pues más pues maricas pobres de pertenecientes otras razas otras etnias y que no están igual en los carteles publicitarios donde salen pues siempre pues el gay blanco con dinero que le gusta la moda y que bueno más relacionado con el capital rosa o así por decirlo así Sí, sí, sobre todo viene ahí el tema, el concepto del gay que se politiza que coge conciencia política de discriminación viene un poco desde ahí ¿Quieres hablar, Suri? ¿Todo tuyo? ¿Tienes el mute puesto? No, soy... vale, me lo he puesto yo No, sí, yo quería decir también justo así como para ampliar un poco más como la identidad gay como una identidad que pretende ser universal como que es una identidad que se utiliza desde el capitalismo para homogenizar todas las realidades maricas del mundo entero a pesar de toda la enorme diversidad que hay incluso en la propia ciudad de Madrid y pues porque es la típica estrategia, ¿no? como de hacernos a todo el mundo igual, ¿no? como que tenemos que hacer todo el mundo igual para ser más fáciles de controlar y más fáciles de dar un producto concreto ¿no? como esa identidad universal, vaya creada en torno a lo occidental, claro Justo Sí, efectivamente Y también como que no se tiene en cuenta, ¿no? esa parte de la disidencia de género que es muy importante, ¿no? el cómo en el fondo no todas las personas leídas como hombre o hombres entramos en el concepto de la masculinidad hegemónica, ¿no? cómo acabamos decidiendo y cómo se nos interpena en nuestra propia identidad Lo típico que siempre se ha dicho de que los gays somos medio hombres o que no somos hombres, ¿no? simplemente porque tenemos una expresión de género diferente a la... correspondiente a la teresosuridad normativa, ¿no? Claro Claro, como que la identidad gay es un poco yo lo veo como una... ¿no? la colonización mental, ¿no? del capitalismo evidentemente de otros continentes a otros continentes pero también incluso a realidades incluso blancas que no se adhieren a eso y que tiene que ver con parecer lo más heterosexual posible, claro Justo Justo Se basa mucho en eso Si de esto más o menos queréis aportar algo más decidme si no paso al otro punto No O sea, por cierto ahora quizás se una alguien Vale, perfecto Encantada supongo todas de que venga Sí, no es importante, ¿no? Vale No, no Claro Muy joven Pues nada, siguiente punto Ahora iba a pasar a ya el tema de la reconstrucción histórica que tengo aquí unas fechas apuntadas que me parece muy importante aprovechar esta mesa redonda para hablar de algo que creo que será muy poco y es de la historia que tenemos porque creo, por menos yo pienso que es muy importante para nuestro colectivo el saber de dónde venimos porque entonces si no sabemos quiénes somos ¿no? Es muy importante saber de dónde vienes para saber por qué estamos aquí qué condiciones tenemos aquí cuál es el contexto que vivimos actualmente al fin y al cabo viene de una herencia del pasado, ¿no? Entonces he decidido coger una serie de fechas que eran bastante significativas por lo menos con respecto a lo que me voy a centrar que es la ley de vagos y maleantes que estuvo aquí impuesta en España y que curiosamente aunque creo que mucha gente no lo sabía comenzó en la época de la República en 1933 en la cual en ese momento no estaba penalizada la homosexualidad pero sí que metían a a los que consideran vagos y maleantes en centros de rehabilitación hasta que se les pasara la peligrosidad supuestamente y esta es la ley que luego aunque no estuviera metida homosexualidad va a dar lo que vamos a ver ahora como luego se acaba penalizando la homosexualidad que sacar como fecha importante también porque creo que es un personaje relevante que es Federico García Lorca la fecha de su muerte que fue en el 36 y fue justo un estallido de la guerra civil aquí en España y creo que ahí ya con con esa parte se empezó se empezó como más a grabar todo el tema del homofobia en España a través de la guerra civil y todo lo que pasó que todos sabemos muy bien ¿no? fue en realidad en 1954 cuando he dicho 1954 ¿no? sí cuando ya estaba aquí instaurado el régimen franquista cuando se modifica la ley que os he contado de vagos y maleantes con origen en la república pero aquí ya se mete en como concepto de vago y maleante a los homosexuales es decir ya hay una represión hacia los hombres gays a tal nivel que no me acuerdo de los sitios pero sé que había en un lado y en otro creo que uno era un lado sí justo cárceles para activos y pasivos es decir en el fondo una especie de digamos como cárceles zonas de confinamiento y con un poco de perfil a veces incluso un poco campo de concentración tiene un poco ese estilo ya más adelante aunque seguimos en la época franquista en el 70 se instituye esta ley por la ley de peligrosidad y rehabilitación social y esta ley se utilizaba de tal forma que tú puedes acusar a una persona de escándalo público te encontrabas con dos maricas besándose por la calle que no creo que lo hicieron por esa época mucho por la peligrosidad que había pero bueno supongámoslo entonces tú acusabas de escándalo público y se les denunciaba y tenía una represión en función a eso sigue habiendo una persecución etcétera sí es verdad que hay una parte que está un poco más rebajado pero sigue habiendo una persecución brutal es importante también saberlo y todo el concepto que a mí me llama mucho la atención de escándalo público porque se ves en dos personas ya en 79 que ya estamos aquí en esta época en la democracia es cuando se empiezan a a derogar y a quitar algunos de los artículos importante estoy diciendo artículos de una ley que eso es lo que llama la atención no se quitaba la ley sino uno de los artículos ya es en realidad cuando se quita la ley en 1995 cuando definitivamente aquí en España se deroga la ley de de los maleantes o de peligrosidad social que era la que había en ese momento y quería que por lo menos que ha grabado esto para que se supiera que creo que no hace tan poco tiempo de todo esto igual tiene bastante que ver con el contexto actual que que vivimos y el por qué seguimos sufriendo una homofobia considerable ¿quieres hablar Javi? A ver aparte de todas estas leyes podríamos decir y artículos que se han retirado se han puesto se han abolido no se han discriminado y demás podríamos resaltar la primera marcha LGTB en España que fue en Barcelona en las Ramblas que fueron con pelotas de goma lacrimógeno salieron a hostias las mujeres trans estuvieron al frente de las pancartas también y luego ya el año siguiente se hizo en Madrid en el 78 pillamos la calle Pelayo luego ya pillamos Gran Vía y luego ya la Castaña pero nuestras primeras marchas al año siguiente fueron prohibidas como ilegalidad y ahí seguimos con las lacrimógenas hasta las últimas era ese símbolo de lucha que se estaba perdiendo un poquito que eso estaría en otra parte del debate y además aparte de esto ya yéndonos en un contexto histórico fuera de la geografía española todo esto viene de herencia de lo que pasó en Stonewall luego aquí en España se reprodujo a su manera en las Ramblas de Barcelona etcétera con grupos como la LSD o la Radical Guy que metieron muchísima muchísima caña aquí Suri nada yo quería aportar un hecho histórico que es como muy interesante y que nunca o sea como que mucha gente ni siquiera sabe que existió que es muy como muy interesante de la primera vez que se marchó no tanto como con este discurso LGTB sino cuando eso no existía ¿no? pero como cuando la primera vez que se tomaron las calles y se se visibilizó gente LGTB así de manera importante en el Estado español fue en realidad en el 33 el que se llama la Revuelta de las Carolinas no sé si la conocéis que es muy interesante y que es algo que molaría reivindicar aunque no se hizo con este discurso y tal pero sabes que es como guay también como que las trans bueno en ese momento no existía este concepto pero las travestis y tal los baños de Barcelona salieron porque les habían destruido el baño en el que trabajaban entonces ya como fue por las Ramblas pero también ya que las Ramblas han pasado muchas cosas siempre históricamente sí, sí, sí no solo aquí en España hay una historia del movimiento y una evolución del mismo de ir conceptualizándolo etcétera desde muchos puntos de vista diferentes ha salido uno como mucho más suave el famoso movimiento homófilo a nivel internacional cambiándose luego por otro tipo con lo que fue Stonewall que es lo que luego dio origen al orgullo ¿no? sí, sí ha habido una historia tremendísima quería hacer como un poco hincapié por eso ¿Javi? o también la evolución del homosexual gay en el general de cuando se alistaban al ejército yo he escuchado bueno, he leído relatos del ejército americano de que esos sí que eran barcos navales gays eran cruceros gays de verdad me hace mucha gracia por eso también quería decirlo claro sí, es decir que por eso San Francisco se convirtió en lo que fue porque había una base naval militar o también la evolución del hombre gay en España que era que te metías al ejército te hacías cura o vivías una mentira o ya estabas y la pasabas bien claro no te daban muchas opciones a seguir adelante sí, luego por ejemplo me acuerdo que Mussolini en su época enviaba no hace que un mofranco en cárceles era una especie de cárcel más o menos pero no les enviaba a una isla no me acuerdo cuál era a todos los gays ahí y yo cuando lo leía digo o sea, el día pasa flipas ¿te has leído lo de los piratas? no vale, a ver los piratas eran todos hombres no permitían el paso a la mujer para evitar discordia pero también eran como un poquito cruceros gays también eran así un poquito porque terminaban dándose calor unos a otros otros también eran parte del colectivo tampoco que quedan muchos testimonios escritos porque los piratas como sabéis culturalmente escritura no hacían no dejaban relatos pero sí inventaron el maristatum que es una unión económica entre un hombre mayor y un hombre un hombre joven actualmente sería Sugatadi curioso y ha ido evolucionando al matrimonio heterosexual también vaya el maristatum es maristatum matrimonio sí, sí, sí es súper curioso seguramente muchos de ellos serían por amor también casarse y ha habido ahí algunos testimonios de rebatos de celos y demás ay, madre mía ahí el dragón hay muchos que hace el mundo del pirata de hecho un británico a la isla tortuga creo que era se llamaba o lo estoy confiando con piratas del caribe no sé sí, la tortuga leo mucho y me termino liando llevo barcos cargados de prostitutas para que los piratas dejaran de hacer lo que hacían para que vean y se casaran y tal pero vamos que se casaran con las putas con las prostitutas en general y siguen haciendo los cuernos por otro lado eso, todo eso a ver que lo he expresado un poquito a lo basto no lo he especificado mucho porque no estoy muy puesto pero es curioso a veces lo que me llama la atención es el cómo podemos conceptualizar nosotros porque claro es complejo poder hablar de si realmente eran personas gays o no es decir podemos saberlo y deducirlo pero a nivel histórico es como a veces sí que se plantea un poco complejo a ver viene por ejemplo a la frase que se dice ahora mucho en Twitter de no mires el pasado con ojos del presente me reconoce un poco eso claro que sí es un anacronismo un poco hablar de este tipo de identidad y hay testimonios escritos como de la antigua Grecia o recorromanos en general si vas a saber cómo se vive o egipcios pero de los piratas por ejemplo tampoco se puede expresar mucho sí yo escuché lo mismo de que en el siglo XVIII había como un contrato que se llama Matelotas también como entre ciertos piratas como que se que era como un matrimonio a bordo y que los bienes gananciales iban al que sobrevivía de la relación que de cosas ¿querías hablar igual? no, si te hablas de parejas y tal que hablando de temas de relaciones y tal que muchas veces siempre se habla de cuando empezaron a legislar en favor de bueno, de nosotros no para hablar de más de chicos homosexuales pero bueno del colectivo LGTBI que fue la ley del matrimonio homosexual en 2005 pero además es que esto lo supe hace poco fue en el 98 creo cuando las comunidades autónomas ya empezaron a reconocer en plan uniones civiles de parejas homosexuales que la verdad no tenía ni idea o sea y me parece muy curioso la verdad no sabio y sí o sea lo leí esta no sé si fue la semana pasada o esta en algún artículo y sí aunque parece que desde entonces nos ha sacado un poco ahí en el aire el tema que bueno es que legisla en pro de nuestros derechos que parece que comunidades autónomas sí otras no se lanzan a ello hay entidades que tienen protocolos municipales y otros no entonces no sé como que esa evolución histórica que has contado tú de que si hay una ley de peligrosidad se negó y tal pero parece que lo nuevo que ahora que parece que igual hay una ley LGTBI y otra trans empieza como a considerarse mejor pero pues eso está un poco ahí incierto ¿no? de la impresión sí el contexto pues bueno yo supongo que es como otra historia de cualquier movimiento poco a poco por desgracia ojalá fuera mucho más rápido pero vamos poquito a poco pero bueno por lo menos vamos avanzándole para atrás ¿no? sería lo que como enlazar con todo lo que estáis contando con el tema de la historia que por cierto me han encantado todas las anécdotas han sido fascinantes deslazar con los temas más de debate opinión experiencia como queramos llamarle ¿no? y quería empezar por el tema de necesidades actuales del colectivo y la homofobia en el contexto actual entonces todo vuestro ¿quién quiere empezar? pues ¿empezo yo mismo? ¿sí? pues mira en cuanto a la homofobia en el contexto actual me parece que sobre todo en cuanto a los delitos de odio a la hora de cuando sufrimos agresiones y queremos denunciar me da la sensación que que todo se queda ahí ¿no? entre el hecho de a ver si denuncio o no denuncio pero que luego en realidad no llega a eso nunca más ¿no? o sea sí que se han creado observatorios contra la LGTB y fobia que nos animan o sea denunciar las agresiones que sufrimos pero parece que luego incluso el activismo se ha quedado parado en cuanto a eso ¿no? o sea nos agreden tal pero luego también tenemos ahora ciertos discursos políticos que también bueno en fin mejor ni hablamos de ellos y entonces creo que en cuanto a nuestros artismos del colectivo en cuanto a LGTB fobia homofobia pues nos hemos quedado un poco estancados me da la impresión y que si sufrimos un ataque si reaccionamos pero hasta que no pasa nada como que el trabajo nuestro está paralizado solo reaccionamos cuando pues eso nos atacan al colectivo o a alguien en general vamos a denunciar o hacemos alguna campaña pero que no como que nos quedamos ahí en nuestra actitud reactiva y esa es mi primera lanza javi quieres decir algo que aislanda la mano y creo que eso luego también ¿no? pues que empiece javi que lo he visto antes y luego te toca a ti vale una cosita que si hablando de plataformas que se han creado y eso podríamos resaltar un poquito el LGTB poll que es el LGTB poll la policía LGTBI que es una plataforma que se creó durante el año pasado puede ser o el anterior no lo tengo muy claro pero aquí estoy viendo 16 de enero 2017 que he mirado aquí en Google en Google siempre te ayuda y es un apartado que ayuda a solventar todas estas dudas que tiene el colectivo referentes a la ley pero como dice Ivonne no nos no llegamos muy lejos porque o no denunciamos o denunciamos si no nos hacen caso o depende también del cuartel donde vayas y la ideología del cuartel policial y también eso Ivonne tiene mucha razón de que hasta que no nos pisen el rabo que mal suena no nos saltamos todos juntos de momento lo que sí he notado que a medida que está pasando los años el colectivo LGTB en general se está separando cada día más y no nos ayudamos así así lo único que hacemos es hola ¿me vas a ayudar o vas a ir tú a tu bola sin ayuda y vamos a acabar todos mal? y está pasando tanto a nivel de ideologías políticas que está metiendo mucha cizaña hasta en chavalería juvenil es muy hardcore todo porque tienes adolescentes que les preguntas ¿por qué estás aquí? y te dicen porque estamos haciendo una fiesta y yo hola y el orgullo crítico ¿sabes lo que es? ¿sabes cuándo se hace? ¿qué has conseguido? ¿qué no? y no saben decirte pero también es porque no tenemos como en los libros de historia una representación la cual nos llame lucha de derechos como puedes ver en el libro de historia hay un apartado reservado solo para el 8M y ya depende del año estudiantil que vayas lo tiene más amplio o menos y de momento solo diré eso porque me acabo de quedar en blanco sí bueno yo quería añadir respecto a lo que ha dicho Yvonne que sí que yo creo que también además uniendo con lo que ha dicho que lo que iba a decir es que claro como que yo creo que ese es el modelo el triunfo del modelo neoliberal como es evidencia en todo lo que estamos diciendo ahora como lo que dice Yvonne que somos un colectivo que está muy adormecido muy 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 lavado de cerebro o sea yo solo hay que abrir el grinder para ver como es tristísimo o sea la mínima cosa política meramente que se diga ya no te hablan o sea en plan parece que da rechazo y eso tiene que ver con ese como esa falta de conciencia y con esa que hace que solo sea reactivo ¿no? cuando como que entender que la homofobia parece que son casos aislados ¿no? un poco como lo que se dice en el momento feminista no son casos aislados ¿no? el patriarcado pues es lo mismo ¿no? como el no entender no unir los puntos porque hay una falta de conciencia política al respecto con lo de Gay Paul es que eso es un tema también que a mí por ejemplo yo es que estoy súper desacuerdo con Gay Paul o sea entiendo la necesidad en cierto modo de que la policía evidentemente ya que existe pues al menos tiene que tener una ¿no? un entrenamiento para poder atender las necesidades del colectivo LGTB pero a la vez me parece que es un claro intento a la policía de la base de la cara la verdad o sea como para parecer ¿no? que es garante de unos derechos y que eso enlaza con todo el tema del homonacionalismo ¿no? de como la policía y todo el Estado o Nación está absorbiendo los derechos LGTB como parte del discurso de la modernidad de lo que indica ser moderno para situarse por encima de otros países para seguir esquilmando sus recursos básicamente ¿no? y seguir creando ese otro que es lo racializado como no blanco y la policía mientras sigue deportando a gente ¿no? en plan identificando todos los días a gente solo por no ser blanca fomentando desahucios todo eso pues bueno mientras tanto se supone que son súper LGTB friendly que tampoco es verdad de mal entonces como que bueno eso también es como muy complejo lo de Ray Paul y nada eso ya está bien relacionando con lo que ha dicho Suri ahora del tema neoliberal y tal creo que el tema de Grinder y que parece que en cuanto ya hablas de política ya das alergia al resto es que hay o sea creo que eso nos han intentado encasillar desde pues esto desde la publicidad el consumo y tal hablando antes de la disidencia de género pues eso un modelo de gay blanco clase media alta liberal antipolítico moderado totalmente ¿no? pues hay como un modelo de guay que guays estos no tienen dinero están entre ellos bien y mientras no nos molesten pues que sigan así parece que eso que los otros modelos pues en cuanto a a lucha al rebelarnos contra contra la represión que seguimos sufriendo parece que se destierra totalmente aunque luego en relación con con esto del Grinder igual te metes en Twitter y sí que ves cada vez más pues eso ¿no? la banderita LGTBI al lado del nombre en plan activista LGTBI en la descripción o sea que luego también no sé si eso también se está convirtiendo en modo o no pero como que igual a mí por lo menos me arroja un poco de esperanza de bueno parece que igual los que estamos más interesados en nuestra lucha política y demás parece que nos apetece también igual visibilizarnos pero bueno ya digo que no sé hasta qué punto eso es una moda o verdadera implicación chicos os quería comentar en plan os voy a levantar una mano pero es más cómodo que lo pongáis por el por el chat para ver que lo estoy viendo y ya os veo y no tengo que estar diciendo sí te he visto porque lo hago y no sé si entendéis a qué me refiero creo que lo había levantado Suri ¿no? antes y luego Javi también otra vez pues Suri pues sí no total estoy de acuerdo con Ivón que o sea como que además eso como que es interesante ver cómo se ha construido la identidad gay de no sé exactamente desde cuándo en España se empieza a introducir esto quizá desde los 90 o los 80 y no sé pero como una identidad que gira en torno al consumo o sea como que tú eres gay tanto en cuanto eres parte del nicho de mercado si no eres un maricón ¿sabes? como en tanto en cuanto aportas produces ¿no? y consumes entonces como que eso también es interesante el de construirlo ¿no? como lo gay como 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 identidad que consume o sea como identidad que se basa en ser superficial en consumir cierto tipo de música que ya está predefinida como lo gay consumir cierto tipo de productos consumir cierto tipo de ocio ¿no? de consumir cuerpos ¿no? de una manera concreta que eso es totalmente eso el capitalismo y también eso como esa lo que ha dicho ¿no? como el individualizarnos y el olvidar que dentro del propio colectivo hay gente con otras opresiones también olvidar ese tipo de luchas y centrarse solo como que lo importante es lo LGTB blanco de clase media ¿no? ese tipo de destino de derechos ¿no? cuando hay mil cosas más evidentemente como la reforma laboral la ley de extranjería ¿no? como todo no sé mil cosas Javi quería señalar una cosa de lo que dice Suri sí a ver aparte de lo que ha dicho Suri que ya tenía pensado decir más o menos lo mismo pero se ha adelantado a ver una cosa que quiero decir es que con esto de las revueltas antirracistas que ha habido Grindr ha quitado la catalogación de países de asiático negro blanco han quitado todo eso como limpiándose la fachada que tienen claro se adapta se adapta a lo que pasa sí otra cosa también que me hace mucha gracia es lo que ha dicho lo que ha dicho Ivonne de lo de Twitter la banderita LGTB conozco gente que se pone la banderita LGTB y luego de activistas tienen poco es el postureo ahí máximo de mira lo pongo y así ya saben que soy gay y ya me vienen a zorrear si hace falta o no que es una cosa que me hace gracia injusto decir una cosilla frente a la lucha LGTB de España tenemos una lucha luego otra gente dice que no que ya tenemos todo conseguido no tenemos que luchar a ver si hay que seguir luchando porque nos falta acabar con roles de género leyes que nos protejan a nivel de relaciones homosexuales que no nos llegan a proteger al 100% y alguna cosilla más que son injustas y si me voy fuera del país por ejemplo en Polonia han llamado a España a dictadura LGTB con todo su papo dictadura LGTB vale creo que era Oni y después Suri yo iba a decir algo pero se me ha olvidado así que Ivonne todo tuyo en cuanto a Irlanda con lo que decía Javi ahora de cómo está la situación en España que hemos conseguido bastantes cosas y tal que o sea yo y también con lo que decía Suri antes sobre el patriarcado y tal que creo que muchas veces nos falta incluso a nosotros mismos imaginar cómo sería esto sin el heteropatriarcado o sea cuál sería nuestra propuesta en plan qué necesitamos realmente para tener nuestro lugar en convivencia con el resto o sea porque a veces parece que queremos llegar ahí al heteropatriarcado introducirnos ahí en nuestro huequito y estará igual en su patrón o sea en general vamos en mi caso ni aquí yo creo que ninguno deseemos eso sino que queremos que eso me acuerdo no sé si era Bob que un día en un vídeo suyo decía de quiero que se caigan ya todas las paredes abajo y no quiero reclamar ningún sitio o sea que parece que nos cuesta eso siempre estamos reclamando nuestro sitio pero tampoco proponemos o tenemos ese carácter propositivo de queremos este modelo de sociedad en el que todas y todos podamos convivir de cierta manera ¿suri me dejas colarme? sí vale gracias lo que decías Ivonne es que creo que hay un concepto que es el hecho de y yo siempre voy a la historia como comentaba es el tema del movimiento homófilo creo que ahora mismo estamos viviendo o se pretende a través de el contexto actual como hacer un simil a ese movimiento un movimiento homófilo se basaba en que reivindicar que éramos normales claro una cosa es que no me excrimines y otra cosa es entrar en tu concepto de normalidad cuando yo soy distinto eso es sí yo soy distinto pero es que porque soy distinto no es mal no pretendo ser como tú y no puedes castigarme reprimirme matarme por el hecho de ser diferente a ti tienes que entender que existe una diversidad en el mundo y acogerla ese es el problema que se está teniendo que al fin y al cabo al sistema no le interesa esa parte no le interesa esa parte lo que no puede dominar pues no le gusta y eso es lo que estamos viviendo entonces también creo que lo que hace como ha pasado con todo con el feminismo en todas las luchas llega un momento en el cual llegas a un estatus de comodidad y comienza el silenciamiento de la conciencia política ¿no? sí es una estrategia más antigua que yo que sé que en la época sí y era solo eso Suri sí no eso también que que hay que tener como mucho cuidado ¿no? como que el lavado de cerebro que nos hacen es constante diario todos los días y y es muy fácil caer en ese tipo de discurso ¿no? como lo que tú estás apuntando que nos están vendiendo desde que España se convierte ¿no? o pretende convertirse en este lugar que es como un paraíso LGTB mundial que evidentemente es una mentira pero que sirve para apuntalar esa idea de España como progresista sin para invisibilizar todo lo que pasa ¿no? realmente ya no solo todos los la violencia LGTB que existe sino la continuación del franquismo con una democracia aparente todos los abusos hacia la gente inmigrante hacia las mujeres ¿no? como como entonces sí es muy como esa manera del capitalismo y del Estado de decirnos sí yo lo que te voy a dejar es bueno pues un hueco pero tienes que adaptarte justo a lo que a mi discurso ¿no? que sí es lo que tú dices es como súper antiguo Ivón quería hablar ahora os iba a decir chicos si os parece bien que tenemos más temas y ya llevamos con este creo que un ratín que terminas tú Ivón que era el último que tenías la mano levantada cerramos sí muy breve nada que hilando con lo que decía Suri ahora que hay una cosa que me llama mucho la atención sobre todo en cuanto a las asociaciones o entidades LGTBI que pues que dan asesoramiento jurídico psicológico te ayudan ante una agresión tal que me da miedo que dependan siempre de subvenciones públicas ¿por qué? porque parece que siempre se les da esas asociaciones que son las que en realidad pues trabajan por nosotros en general ¿no? pero parece que ese dinero está destinado a pues eso que nos atiendan en cuanto a las agresiones y tal pero ¿por qué no las ayudan a realizar un buen mensaje político en cuanto a cómo hacemos para que no les agredan? o sea no nos deis solo dinero para proyectos de cómo atender ante agresiones o sea no sé es que es una no es para educación y menos para solventar ya el problema cuando está ya creado ¿no? mejor lo prevenimos en vez de tener que curarlo sí, sí, sí sí, sí nada más ¿Querías decir alguien más algo para cerrar? por si vale, Suri sí, no eso que también tiene que ver con eso como esa idea de que lo LGTB es una minoría que hay que tolerar no como lo LGTB es un grupo de personas que están cuestionando todo un sistema de género es decir que quizás la cosa va por ahí ¿no? como que toda la estructura está mal y eso lo evidencia nuestra existencia entonces como que esos discursos de esas ONG de esas asociaciones que tienen ¿no? todo el peso del Estado sobre ellas y que dependen de ayudas estatales es introducir un discurso en el que digan no, seguimos siendo una minoría nos tenemos que quedar ahí no hay que cuestionar todo el sistema de género es decir que la heterosexualía es un constructo que todo es un constructo la homosexualía también es un constructo que todo es deconstruible sino que somos una minoría que tiene que quedarse como una minoría a tolerar ¿no? ya está solo quería decir pues muchas gracias por todo el debate que habéis formado ha sido genial ahora vamos a continuar con otra parte que es el tema que habíamos hablado antes que es el tema de la salida del armario en el contexto actual aquí si preferís hablar más desde la experiencia no es obligatorio pero también puedes hacer como debate de opinión como hemos hecho antes esto como cada uno quiera no se lanza a nadie no se le ocurre a nadie o sea como la salida del armario durante la cuarentena no, no está tú durante la cuarentena sino el contexto actual ah, vale, perdón puedes también hablar de la cuarentena si quieres no hay ningún problema por eso pero si no se ocurre nada tengo aquí unas preguntas que es ah, bueno Javi quiere hablar ah, no la había visto gracias pues Javi salir del armario depende de en el año que ya habéis nacido y todo yo hace antes del confinamiento fui al instituto y en primero de la ESO que normalmente un chaval no suele salir de la armario hasta cuarto de la ESO o así chico, chica en general o bachiller había grupos de maricas loquillas ahí tipo Rupaul súper estereotipadas engrupido pandilla con lenguas afiladas y yo a lo bitch ¿en qué momento ha cambiado todo el microuniverso en estos tres años que llevo sin pisar el instituto? y y y he notado también que contra más visibilidad hay a nivel de cinematográfico y demás series aunque sea muy muy estereotipado dependiendo de la serie en cuestión los niños y niñas y todo y niñas se terminan lanzando de cabeza salir del armario a lo mejor en su entorno doméstico no pero frente a sus amigos y todo si llegan a tratarlo como una normalidad con esto por ejemplo yo no salí del armario hasta cuarto de la ESO no miento hasta grado medio sabes que es como bachiller ya y es ahí muy es como muy loco todo yo más tarde en realidad yo también contra contra más para salir del armario sí contra más bachiller y bueno yo es que en mi caso ya está costumbre para que me hagan maricón así que me va igual sí eso sí la verdad la palabra maricón como empoderamiento de hecho yo por ejemplo en algunas redes sociales tengo puesto FAG madre mía es que esa palabra sí que es como claro FAG es FAG para que no lo sepan claro como en inglés que es la virgen de FAG ya que estás surí sabes por eso si lo de las como cuando quemaban a los maricas era la la madera que usaban para quemar creo que era eso creo que era el igual es lo que dices tú pero creo que también según he leído yo era que cuando los mataban en la época de la media y todo esto nos tiraban al fuego con madera para quemar a las brujas para que ardiera más en serio y lo que desprendía la madera con el cadáver es lo que se me ha fijado pues colocando pensaba que era la madera si es como todo yo cuando es una palabra que cada vez que la digo digo tiramos un miedo todo lo vio que hay en esa palabra madre mía yo no conocía de dónde venía la raíz yo sé que por ejemplo iconos LGTB que sigo estadounidenses lo usan como Tordihal o RuPaul's y yo eso ya es como el empoderamiento inocente sin saberlo es como un empoderamiento inocente porque no sabe dónde viene realmente en cuanto a las salidas del armario y ahora que has dicho Javi eso de que cuando viste el instituto y viste ahí pues igual el hecho LGTB la luna LGTB y más empoderada y tal pero sí que estereotipado yo creo que a día de hoy sigue siendo muy importante que personajes públicos salgan del armario se reivindiquen las salidas del armario y como que hay que hacerlo porque es que se nos presupone que todos somos heterosexuales pero que luego también esa visibilidad que viene desde artistas series de televisión películas etc que también me parece un arma de doble filo porque también que visibilidad también dan igual lo que hablábamos antes que también se corre el peligro que den una visibilidad pues eso de ser el típico gay pues como hablábamos antes normativo o sea el gay normativo o sea que no se vea esa esa diversidad muchas veces que luego sí que tengamos series como Post que están muy guays pues también para contar otro tipo de historias LGTB y tal aunque sea también desde el drama sí pero bueno explicamos lo que es normativo porque hay gente que no sabe explícalo si quieres no dale tú ya que eso bueno que normativo no es como o sea como que se entiende que hay una norma social o sea que es lo que se entiende como normal pero en realidad es normativo o sea que te acercas a una norma en este caso es lo heterosexual como que si eres un gay normativo es lo más parecido a ser heterosexual que no se te note la pluma pues eso en plan es lo que hemos dicho antes ¿no? una identidad que no que no incomoda al sistema tanto un poco pero no le incomoda tanto en realidad que es como lo más cómodo para el sistema ¿no? dentro de lo maricardita para pedir que se adapta a los cánones que espera el sistema en un hombre ¿no? a la masculinidad hegemónica sí y también como que viene un poco de la cultura esta del antiguo humildomófilo es la misma idea claro como reproducir todo el patriarcado ¿no? como tener una familia nuclear tener hijes yo que sé por ejemplo de vientre alquiler o huidas horribles así que te guste la policía que te guste el ejército el estado-nación el capitalismo sí sí Gracias por ver el video